Buenas tardes. Continuamos con el curso. Hoy tendremos tres conferencias y la primera estará a cargo de don Javier Portús, jefe del Departamento de Pintura Barroca Española aquí en el Museo del Prado. El profesor Portús es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y se ha especializado en temas relacionados con la cultura visual del siglo de oro en España, especialmente en las relaciones entre pintura y literatura, la recepción de las obras de arte y el mundo festivo y ceremonial. También se ha interesado por los problemas de la historiografía artística. Desde aquí, desde el Museo del Prado, ha sido comisario de varias exposiciones. Los niños de Murillo en el 2001, la sala reservada y el desnudo en el Museo del Prado en el año 2002, el retrato español del greco a Picasso en el 2004 y la que quizá recuerden de hace muy poco, las fábulas de Velázquez en el 2007. También ha sido responsable de todos los catálogos de las exposiciones que acabamos de referirnos. La conferencia se titula El Salón de Reinos y la tradición de las salas de batalla en España. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Universidad Complutense, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y al director de este curso, Francisco Calvo Serra Ayer, por darme la ocasión de compartir con ustedes esta sobremesa. Esta sobremesa en la que, como ha dicho Nuria, voy a tratar sobre el Salón de Reinos. Como saben ustedes, para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro se realizó uno de los conjuntos pictóricos más importantes de la historia de la pintura española. Es importante tanto por la cantidad y el prestigio de los autores involucrados en esa decoración, como por la calidad de muchas de las obras, algunas de las cuales son obras maestras de sus respectivos autores, y por su significación histórica y su coherencia iconográfica. Eso ha hecho que desde muy pronto haya sido objeto del interés de los historiadores del arte y que sea un espacio muy estudiado. Desde Tormo, desde principios del siglo XX, hasta recientemente por José Álvarez Lopera y pasando por Brown y Elliot, ha habido una serie de historiadores que nos han ayudado a conocer en profundidad las características de ese espacio. Y como es un lugar bastante conocido, un lugar que incluso fue objeto de una exposición aquí en el Museo del Prado hace tres años, el Palacio del Rey Planeta, que recordarán ustedes, yo me voy a limitar a describir algunas de sus características generales y me centraré en dos cuestiones relacionadas con él mismo. Por un lado, la tradición a la que pertenece, es decir, la tradición de salas de batallas, y por otro lado, algo que caracteriza a este espacio respecto a otras salas de batalla, que es su condición de espacio literario, de espacio en gran parte modelado por la literatura, que dio lugar a algunos productos literarios bastante importantes y bastante significativos, y un espacio en el que pintura y literatura interactuaron con mucha frecuencia. Bueno, como saben, el Salón de Reinos formaba parte del Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro fue la gran obra constructiva de la Corte Española en la década de 1630. Era una especie de gran villa suburbana que, además del palacio propiamente dicho, costaba de unos jardines de los que todavía nos beneficiamos los madrileños, costaba de un coliseo, costaba también de un salón de baile y costaba de una red de ermitas. Era un lugar para el ocio de la Corte y para la representación y el autorreconocimiento de la Corte. De la Corte Española. Hay que recordar que en esos años de la década de los 30 es cuando se alcanza el clima de la cultura cortesana en España, tanto desde el punto de vista de los productos pictóricos que generó, como de los productos literarios, o como del ceremonial a que dio lugar esa Corte. Nunca antes ni después la Corte Española se manifestaría con mayor esplendor. Lo que obedecía en parte no solo a los intereses artísticos y al gusto literario de Felipe IV, sino también a las peculiares circunstancias políticas españolas. En esa época la monarquía española todavía era hegemónica en España, conservaba gran parte de su poder territorial y de su influencia política, y en esa época todavía la monarquía española conservaba unas esperanzas sucesorias muy importantes y muy fundadas, localizadas en Baltasar Carlos, el príncipe que había nacido en 1629 y que estaba dando precozmente pruebas de que podía ser una buena esperanza. La paradoja es que diez años después de construido el Buen Retiro, esa realidad se esfumó y la monarquía española entró en una de sus peores crisis. Dentro de ese palacio concebido en gran parte para el ocio de la Corte, había un lugar muy singular que era el llamado Salón de Reinos. Era una sala de 34 por 10 metros que estaba en el corazón mismo del palacio y que tenía una función fundamentalmente simbólica y representativa. Era el lugar donde residía el trono del rey. Era el espacio más importante desde un punto de vista ceremonial de todo el conjunto. Y de acuerdo con su importancia, en los años 1634 y 1635 se decoró a base fundamentalmente de cuadros en los que intervinieron los artistas más importantes que trabajaban entonces en la Corte. Y la decoración formaba un discurso de carácter político que resultaba de la interacción de una serie de discursos secundarios. Por un lado, había un discurso territorial formado por la representación de 24 escudos de otros tantos territorios de la corona española y, de hecho, su nombre Salón de Reinos deriva de esa presencia de los 24 escudos. Junto a ese discurso territorial existía un discurso mitológico que lo podemos ver aquí. Los escudos se disponían en la parte superior de la estancia. El discurso mitológico se disponía sobre las puertas y estaba formado por diez lienzos que representaban trabajos de Hércules y que se encargaron a Francisco de Zurbarán. Además del héroe clásico por excelencia, a Hércules se le consideraba el fundador mítico de la monarquía española y de allí su presencia en esa estancia. Un tercer discurso es el discurso dinástico, el discurso genealógico, integrado por cinco retratos ecuestres realizados entera o parcialmente por Velázquez y que nos muestran a los monarcas entonces reinantes, Felipe IV e Isabel de Borbón, los padres de Felipe IV, Felipe III y Margarita de Austria y su hijo, el príncipe Baltasar Carlos. Es decir, se mostraba el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato en un intento de representar gráficamente la idea de sucesión en una línea dinástica. Y en la parte superior se integraba un cuarto discurso de naturaleza bélica e histórica formado por doce grandes cuadros de batalla, de los cuales nos han quedado once. Ese cuadro número doce es la única obra realizada para el Salón de Reinos que no ha pervivido hasta nuestros días. Se trataba de doce batallas que tenían en común el que habían tenido lugar durante el reinado, todas ellas de Felipe IV, y tenían en común en que el énfasis no se ponía tanto sobre el hecho bélico cuanto sobre los generales que habían llevado a buen término ese hecho bélico. En ese sentido, esos doce cuadros de batallas, junto con los retratos secuestres, formaban una gran sala de retratos en la que la corte española se estaba celebrando a sí misma. Todos esos generales habían sido cortesanos, algunos de ellos todavía vivían, y el conjunto es una gran autofelibración de la propia corte. Aquí ven algunos de estos cuadros de batallas, en este caso la defensa de Cádiz, de Zurbarán, Brichat, el Socorro de Génova de Pereda, y ven ustedes cómo el énfasis se pone en todos los casos en la representación del general. Hasta ahora lo que nos encontramos es un espacio con unas características determinadas. Es un espacio en el que, como se ha señalado muchas veces, hay una ausencia del lenguaje alegórico. En esa época, este tipo de espacios en el resto de Europa propiciaban un gran énfasis en el simbolismo y la alegoría. Frente a eso, lo que nos propone el Salón de Reinos es una lectura mucho más realista y en términos mucho más históricos. Hay una ausencia de epigrafía, algo raro en una sala de batallas. Es una sala de batallas que, al contrario de lo que ocurriría con cierta frecuencia en España, tiene un contenido casi exclusivamente civil. Luego veremos que en el país se mezclan con muchas frecuencias los contenidos bélicos y los contenidos religiosos. Y, como decía antes, es una sala de batallas y es también una sala de retratos. Y una sala de retratos que, al lado del contenido genérico acerca de la sucesión dinástica, de los orígenes míticos de la monarquía española, de sus éxitos militares, tenía un contenido político mucho más específico. Y ese contenido político lo podemos conocer fundamentalmente a través de dos de los cuadros de ese lugar. Por un lado, la rendición de Breda y, por otro, la recuperación de Bahía de Brasil por Juan Bautista Maíno. Tanto la rendición de Breda como la recuperación de Bahía eran obras basadas en sendas obras teatrales. En el caso del cuadro de Velázquez, reproduce la última escena de una obra de Pedro Calderón. En el caso de Maíno, reproduce también la última escena de otra obra teatral, el Brasil restituido de Lope de Vega. Y estas obras teatrales nos dan la clave para entender el significado de estos cuadros. Estos cuadros representan algo más que una escena de rendición y esconden un contenido político muy concreto. La rendición de Breda lo que nos muestra es, digamos, el acto final de la toma de la ciudad de Breda en 1625, que fue uno de los hechos más importantes de la guerra contra los holandeses. Un hecho que dio lugar a la obra ya comentada de Pedro Calderón, que es una de sus obras épicas más importantes, que dio lugar a uno de los grandes monumentos de la narración histórica del siglo XVII, como es la auxilio Bredana de Germán Hugo, y que dio lugar también a otra de las obras maestras de la pintura épica europea como es la rendición de Breda. Y tanto Velázquez, como Calderón, como Herman Hugo coinciden a la hora de describir la rendición de Breda como un escenario en el que, sobre todo, lo que se representa es la magnanimidad de la monarquía española y el papel providencialista de esa misma monarquía. Ambrosio Espínola, el general al mando de las tropas hispanas, en vez de humillar a Justino de Nassau, que era el gobernador de la plaza de Hebrera, como ven ustedes en el cuadro y como saben ustedes, evita esa humillación y convierte una escena de rendición en una escena entre caballeros. Eso mismo es lo que representa Pedro Calderón en la escena cumbre de su comedia y eso mismo es lo que insiste Herman Hugo en su gran narración histórica. Y algo parecido ocurre con la recuperación de Bahía, de Juan Bautista Maíno, cuyo contenido, como digo, se conoce de manera precisa a través de la comedia de Lope de Vega. Este es un hecho que también ocurre en 1625, solo que no en Europa, sino en Brasil, e inmediatamente puso en juego a todo el aparato de propaganda de la monarquía española, un aparato que en gran parte pasaba por el teatro. El teatro era el gran espectáculo de masas de la época y se utilizó con muchísima frecuencia con fines de propaganda política. Y dentro de esa dinámica se escribe la obra de Lope de Vega, cuya última escena nos presenta a don Fadrique de Toledo, que es el general a cuyo mando estaba la Armada española, decidiendo cuál iba a ser la suerte de los holandeses vencidos. Si por él fuera, dice, habría un castigo ejemplar sobre ellos, pero reconoce en voz alta que en último término la victoria no se debe al general, al mando de las tropas, sino que la victoria pertenece al rey, pertenece al rey de España. Y en la comedia vemos cómo aparece una escultura de Felipe IV y el actor que interpreta a don Fadrique de Toledo se vuelve hacia la escultura para preguntarle si desea ser clemente con los holandeses vencidos. Una acotación esfénica nos dice que la escultura parece decir que sí, parece asentir. Ante eso, don Fadrique de Toledo decide ser magnánimo porque su rey también lo es y es al rey a quien le corresponde decidir sobre los vencidos. Eso mismo es lo que estamos viendo en el cuadro de Maíno. En el cuadro de Maíno, tras un primer término cargado de significado y al que volveremos después, lo que vemos es al grupo de holandeses humillarse ante un tablado en el que aparece don Fadrique de Toledo dirigirse, al igual que en la comedia, hacia una representación de Felipe IV, solo que Felipe IV no en escultura, sino en tapiz. Felipe IV que está flanqueado por dos figuras, por un lado la diosa Minerva y por otro lado el conde duque. El conde duque que lo que lleva en la mano izquierda es el estoque de ceremonias y que está coronando a Felipe IV de Laurel. Y a su vez, Felipe IV lo que hace es vencer, humillar a representaciones alegóricas de la herejía, de la ira y de la guerra. Esto lo que nos está introduciendo es, por un lado, a un discurso similar al de la rendición de Breda, es decir, la clemencia del rey de España y el papel providencialista de la monarquía española, una monarquía que, no lo olvidemos, basaba su legitimidad en la defensa del orden religioso ortodoxo. Pero, por otro lado, esta obra nos está hablando de algo muy importante dentro de la teoría política española de la época, que es la idea de las intermediaciones. El rey reinaba, pero reinaba a través de un sistema de intermediarios y un sistema muy claro de intermediarios. Y esa es una idea que aparece no solo descrita en muchos tratados políticos y en muchos comentarios de la época, sino que en varias ocasiones fue también objeto de representación figurativa, al igual que en el cuadro de Maíno. Y aquí tienen ustedes dos de esas ocasiones. Por un lado, ven ustedes un cuadro de Velázquez, la lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos, que, más allá de su anécdota educativa, encierra toda una teoría sobre el Estado, porque vemos, en primer lugar, al príncipe Heredeo montando a caballo y montando en corbeta, es decir, el caballo se apoya solo sobre sus patas traseras, lo que estaba repleto de significado político. Y, en segundo término, y como garante de la educación no solo ecuestre del príncipe, sino de la educación en general del príncipe, y en concreto de la educación política, aparece el conde duque en su gran papel de intermediario, como valido de Felipe IV. Mientras que al rey y a su mujer, a los padres del príncipe, se les relega a un mero papel de espectadores de esa acción. Y algo parecido a lo que veíamos en las imágenes anteriores, lo vemos en este grabado que ilustra una historia de Cuenca que apareció en 1627. Y es un grabado, de nuevo, basado en una obra teatral. En este caso, el Arauco Domado, también de López de Vega. El Arauco Domado trata sobre la conquista del Reino de Chile. Y también la última escena nos presenta al héroe de la comedia, a don García Hurtado de Mendoza, que ha vencido a los indígenas de Chile. Los vemos aquí ofreciéndole los símbolos del poder real, es decir, la corona y el fetro. Y al igual que don Fadrique de Toledo en la recuperación de Bahía, en vez de afectarlos él mismo, lo que hace es remitir a los indios sometidos a un retrato de Felipe II, afirmando que la victoria no la ha obtenido él, sino el propio rey, y que es al rey que aparece aquí bajo osel, a quien le corresponde decidir sobre el futuro de esas tierras, en concreto, sobre el sistema de encomiendas. Lo que nos muestran estos cuadros, que a su vez están basados en obras teatrales, es que ese contenido que tiene la recuperación de Bahía relacionado con el sistema de intermediaciones del Estado era algo perfectamente distinguible por cualquiera que entrara en el Salón de Reinos, porque era una idea perfectamente incardinada en la teoría política del momento. Y todo eso hace también que, aunque actualmente tenga mucha más fama la rendición de Breda de Velázquez, en su momento el cuadro más importante desde el punto de vista de su significado de todo el Salón de Reinos fuera la recuperación de Bahía. Era el único lugar donde aparecía el rey y era el único lugar donde se desvelaba una teoría política concreta. De hecho, cuando en 1635, el mismo año en que se decora el Salón se publica una recopilación de poemas acerca del Salón, lo publica Diego Covarrubias, los dos temas a los que dedican los poetas sus poemas son o al propio Salón en su conjunto o al cuadro de Maíno. Y no precisamente por un deseo de alabar a Maíno, sino porque era el lugar donde se compendiaba el significado del Salón. Y la recuperación de Maíno también incluye otros significados complementarios. ven que el primer término que para la teoría clasicista del arte es el lugar más importante de una composición, de una narración pictórica, está reservado a un tema aparentemente sin significado y a un tema aparentemente poco importante. Vemos a una mujer rodeada de niños y vemos a la derecha a una mujer atendiendo a un herido. Para cualquier espectador del siglo XVII ambos temas no eran anecdóticos, sino que estaban cargados de connotaciones y connotaciones las dos en un mismo sentido. La mujer rodeada de niños, como saben ustedes, era la representación alegórica tradicional de la caridad. Y en cuanto a una mujer atendiendo a un herido postrado, un espectador de esa época la reconocía porque con mucha frecuencia se había encontrado con una escena similar, solo que con nombres y apellidos. Era una escena que enseguida recordaría las representaciones de San Sebastián atendido por Santa Irene. Con lo que sutilmente Maíno en ese primer término nos está preparando para ese discurso sobre la caridad, para ese discurso sobre la clemencia que se desarrolla en el segundo y tercer término. Pero la sala de batallas del Buen Retiro, aunque singular desde muchos puntos de vista, no era un espacio aislado dentro de la tradición figurativa occidental. Desde hacía varios siglos se estaban representando batallas históricas en Europa y a ese tipo de batallas se les estaba reservando unos lugares concretos. Sobre este tema reflexionaron bastante los tratadistas de arte desde el siglo XVI como Lomazo que en su tratado habla de los lugares que corresponden a determinados temas iconográficos y comenta que las imágenes más directamente relacionables con los palacios son las que describen y cito los hechos más dignos y honrosos de los grandes príncipes y los famosos capitanes como son los triunfos victorias consejos militares o batallas cruentas a través de los cuales el espectador se ve movido a desear honor y grandeza. Un contemporáneo suyo Armenini abunda en lo mismo y añade que la razón de esto es que se trata y cito de los lugares más públicos de mayor capacidad y más frecuentados que los demás y donde más a gusto se recogen los señores y se reúne la multitud sin incomodarse unos a otros. El tema pasó a la literatura artística española sobre él insisten por ejemplo Carducho o el propio Pacheco que justifica el origen de la pintura entre otras cosas aduciendo el deseo natural del hombre de dejar constancia de sus hechos heroicos especialmente de sus hechos bélicos. Y este estado de cosas lo que dio origen es a una práctica pictórica de representación de pinturas de batallas en series que en España se remonta a finales de la Edad Media y que se va sufriendo sin continuidad de sucesión hasta finales del siglo XVIII. Son espacios que tienen una serie de características algunas de las cuales los distinguen de los de otros países. Por un lado una de sus características es la variedad de sus ubicaciones. encontramos series bélicas no sólo en palacios reales o en palacios aristocráticos como era presumible sino también en catedrales en iglesias y en monasterios lo que enlaza con un tema fundamental dentro de esta tradición en España y es la vinculación que se establece con mucha frecuencia entre historia bélica y religión. Ya veremos algunos ejemplos de ellos. En todos los casos además son espacios a través de los cuales se organiza un discurso legitimador y de prestigio tanto de un personaje como de un linaje una línea dinástica o una institución. Y por lo mismo son espacios que nacen con una clara vocación histórica con una vocación de convertirse en testimonios históricos que perpetúen la memoria de un determinado unos determinados hechos ennoblecedores. En relación con esa vocación histórica hay que ver también dos hechos más comunes a gran parte de estos espacios y es la abundancia de retratos y la abundancia de epigrafía la abundancia de inscripciones que están explicando lo que el espectador presente o futuro está viendo. Y vamos a empezar el repaso a la historia de estos espacios en el arte español por un conjunto que no se encuentra en ningún palacio sino que está en un ámbito religioso en la Catedral de Toledo. En la Catedral de Toledo ya a finales del siglo XV Rodrigo Alemán a la hora de concluir la sillería de coro representa las guerras de Granada que concluyeron con la toma de la ciudad. Y unos años después en 1514 Juan de Borgoña decora la capilla mozárabe que se encuentra a los pies de la catedral con tres escenas de la campaña de Orán. Vemos aquí la escena principal en la que vemos la ciudad de Orán en la que vemos también una larga inscripción que da fe de la realidad histórica de ese hecho y la explica y aparte de esa escena central y principal hay dos escenas más en una de las cuales aparece el desembarco del cardenal Fisneros en Orán y en la segunda es la salida del propio cardenal Fisneros de la plaza. Lo vemos aquí al cardenal Fisneros que como saben ustedes era regente de Castilla y en esa regente de Castilla que tomó parte activa en la campaña de Orán fue una campaña que no dejó de ser bastante polémica en concreto el cardenal Fisneros tuvo una polémica muy importante con el general Pedro Navarro y su empeño en decorar la capilla mozárabe de la catedral de Toledo hay que verlo también en parte como un deseo de legitimación de esa campaña Unos años después de la toma de Orán tuvo lugar un episodio también muy importante dentro de las campañas bélicas en el norte de África tendentes a cortar la expansión musulmana en esa zona fue la conquista de Túnez la conquista de Túnez que llevó a cabo Carlos V que también participó activamente en la misma y que dio lugar a dos importantes ciclos decorativos el más temprano pues empezó poco antes de que poco después de que tuviera lugar ese suceso se sitúa en la Alhambra en el llamado Peinador de la Reina del Palacio Nazarí que ven ustedes en la imagen donde se decoraron dos salas dos salas al fresco una mostraba la historia de Faetón y la otra lo que mostraba era la campaña de Túnez la historia de Faetón se interpretaba en términos políticos Faetón se consideraba tradicionalmente como una historia adecuada para la decoración también de lugares áulicos porque hacía alusión a la prudencia del príncipe en cualquier caso el deseo de decorar el Palacio de la Alhambra con una serie como la conquista de Túnez y la historia de Faetón hay que verlo dentro de la misma dinámica de apropiación simbólica del Palacio Nazarí por parte del nuevo rey cristiano a la que pertenece la creación del Palacio de Carlos V o a la que pertenece también la erección de Santa María de la Alhambra en esos mismos años no había manera más eficaz de afirmar el nuevo cambio de manos de ese conjunto que representando un episodio de la lucha precisamente contra los musulmanes un episodio que además dio lugar a probablemente la serie de tapices más importante y más prestigiosa que ha encargado nunca las colecciones reales es una serie de doce tapices de los que quedan actualmente diez que relata la conquista de Túnez que se realizó a partir de cartones del pintor Vermellen y que describen la campaña son obras monumentales de nueve metros de ancho cada una se desconoce cuál iba a ser su ubicación original aunque en alguna ocasión se ha especulado con la posibilidad de que fueran destinadas a una sala del palacio del Alcázar de Toledo pero en cualquier caso ha sido la serie más prestigiosa de las colecciones reales tanto que los propios reyes en algún momento la hicieron copiar la duplicaron el prestigio de la serie deriva de sus dimensiones deriva de su coherencia iconográfica de su significación histórica y deriva también de su extraordinaria calidad aquí tienen ustedes el tapiz que inaugura la serie que nos muestra un plano de lo que fue el teatro de los acontecimientos es una obra muy significativa desde muchos puntos de vista por ejemplo por la presencia del artista acompañado de un compás y acompañado de un cartel de un cartel escrito en castellano el compás junto a un artista de lo que está dando fe es del carácter intelectual de su arte y en este caso de su previsión de su previsión histórica y ese contenido está dando fe del carácter científico de su actividad y ese carácter científico en ese caso ese carácter histórico se ve reforzado por el texto del propio del propio tapiz en el que entre otras cosas se dice que sólo se figura en esta obra la semejanza del hecho cuanto más al propio fin posible es decir desde el primer tapiz de la serie se está insistiendo en que los hechos que estamos contemplando son hechos reales hechos verídicos son hechos históricos y en ese mismo sentido actúan los letreros que encontramos las leyendas que encontramos en todos los tapices en todos los casos una leyenda en castellano en la parte superior y una leyenda generalmente más corta en latín en la parte inferior que van explicando qué es lo que estamos viendo en el tapiz es interesante la leyenda en latín de este tapiz que inaugura la serie porque en ella en lo que se insiste es que se trató de una campaña con un cariz religioso una campaña tendente a anular la amenaza de expansión de expansión musulmana y a tono con ese cariz religioso la serie en numerosas ocasiones se ha expuesto en contextos también religiosos la 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 serie de Túnez a lo largo de la historia ha actuado como una suerte de sala de batalla portátil que se expuso en contextos muy distintos y siempre y cuando la monarquía quiso hacer uso de ella por ejemplo es una serie que se expuso con motivo de la boda de Ana de Austria con Luis XIII con motivo del bautizo de la infanta Margarita se expuso también cuando Santa Teresa fue nombrada patrona del reino en 1627 y sobre todo hasta ese año de 1627 la la serie de tapices de la conquista de Túnez no faltaban a la cita anual obligada que tenía el rey de España con sus súbditos que era la profesión del del corpus con motivo de la profesión del corpus la plaza que estaba delante de la fachada del Alcázar se decoraba fundamentalmente con los tapices de la conquista de Túnez el corpus es una fiesta muy vinculada a la memoria dinástica de los austrias y es una fiesta con un arraigambre claramente contrarreformista el corpus defendía uno de los dogmas de fe más combatidos por los más combatidos por los por los protestantes en ese sentido el corpus siempre tuvo una dimensión combativa y el corpus era el lugar donde el rey se presentaba todos los años ante sus súbditos lo que tenía esa presentación del rey de un carácter religioso de un carácter teológico y dentro de esa misma dinámica la presencia de esta serie de tapices en la que se nos narra una gran empresa de otro de los reyes españoles en contra para anular una amenaza contra la religión católica tenía pleno pleno sentido pero la serie dejó de exponerse a partir de 1627 porque ese año hubo un gran vendaval en Madrid que rasgó algunos de los tapices y en el Alcázar se decidió que no tenía sentido someter a la que repito era la serie de tapicería más prestigiosa que había en las colecciones reales someterla digo a nuevas amenazas y la serie pasó con el tiempo al llamado Salón Dorado o Salón de Comedias del Alcázar de Madrid que era también un lugar importante desde el punto de vista representativo y era un lugar en el que la serie de tapices de Túnez se acompañaba de 40 retratos de reyes españoles desde los reyes godos hasta los reyes actuales con lo que vemos una una mezcla de memoria bélica y de memoria dinástica a través de los retratos similar a la que ya hemos encontrado en el Salón de Reinos aquí más imágenes de la serie en la que también se insiste la idea del retrato vemos aquí a Carlos V pasando revista a las tropas en Barcelona y esta serie sería fundamental para muchas otras salas de batallas que se hicieron en España y por ejemplo en esta serie en parte se inspira también Maíno para su cuadro vemos el motivo de la mujer con un niño al lado que aparece varias veces en la serie y en Maíno lo vemos aquí o el motivo o vemos un motivo parecido son como marginalias pero que luego cristalizarían en el cuadro de Maíno de un personaje atendiendo a otro herido bueno poco después de que se hiciera esta serie surgió otra de las grandes salas de batalla vinculada a la monarquía española que es la del escorial que se encontraba lo ven ustedes marcado en naranja en la parte sur de los apartamentos de los apartamentos reales es una serie de más de 60 metros es una estancia de más de 60 metros de largo que es lo que representa por un lado en el muro norte que la batalla de la Higueruela la batalla de la Higueruela había sido librada por Juan II de Castilla contra los nazaríes y Castelo y los artistas que hicieron esta serie se inspiraron en un gran lienzo de 40 metros de largo que se guardaba en el Alcázar de Segovia y que describía la misma batalla y en la pared de enfrente lo que se representaban eran batallas que habían tenido lugar en época de Felipe II la batalla de San Quintín que había dado lugar al nacimiento del propio monasterio y una de las batallas de las Islas Terceras con lo que por un lado se recuperaba la memoria histórica de la monarquía castellana y por otro lado se actualizaba esa historia bélica exitosa a través de éxitos que habían tenido lugar en época de Felipe II y vienen ustedes una cosa bastante curiosa y es que a pesar de que se trata de pinturas murales la serie lo que imita es la idea de tapicería se ha sugerido en el caso concreto de Jonathan Brown que precisamente el deseo de imitar esa tipología de la tapicería tiene su origen en la propia tapicería de Túnez se había convertido en un conjunto de batallas tan prestigioso la tapicería de Túnez que a la hora de decorar el escorial también con cuadros de batallas con escenas de batallas se consideró que la tapicería era el medio más directamente relacionada con esa tipología en el escorial también existían muchas otras series de batallas en el escorial o en el parro entre ellas una con la de Lepanto pero no solo los reyes se gustaron de rodearse de este tipo de figuración también los nobles es el caso de los duques de Alba que en el solar de su casa en Alba de Tormes decoraron también una sala con escenas de batallas lo que ha quedado del castillo palacio que tenían los duques de Alba en Alba de Tormes es este torreón cuya estancia principal la están viendo ustedes en pantalla y lo que reproduce son escenas de la guerra de Sajonia en la que el duque de Alba había tenido un papel principal es una sala abovedada en cuyo centro aparece el escudo de los Alba rodeados del tosión de oro en un lado de esa bóveda aparece una escena mitológica son los cíclopes labrando la armadura del duque de Alba y en las paredes lo que se disponen son dos tipos de representaciones junto a las ventanas representaciones de virtudes y de algunas de las artes liberales y entre las ventanas escenas de la campaña de de Sajonia en total son tres escenas de grandes de grandes dimensiones en todas las cuales la presencia del duque de Alba se hace notar mucho y es muy importante y sobre todo en esta que representa al duque de Alba que ha capturado como prisionero al elector de Sajonia y se le ofrece a Carlos Carlos V esta es una obra que se hace en torno a mil quinientos a mil quinientos setenta en una época en la que el duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo no estaba en buenas relaciones con Felipe II y en la decoración de su palacio en Alba hay que ver también un deseo de reivindicación del papel de su propio linaje dentro de la historia victoriosa más reciente de la monarquía española y la sala no sólo se componía de la decoración pictórica que nos ha llegado hasta nosotros sino que incluía muchos más elementos era sobre todo una armería era la armería de los Albas y cuya pieza fundamental era precisamente la armadura que llevaba el elector de Sajonia en estas guerras de Sajonia y además de estos recuerdos estos trofeos bélicos la sala contenía también retratos en forma de bustos retratos del duque de Alba retratos de Carlos V y retratos de Felipe II de esos mismos años es otra sala de batallas que nos ha llegado que actualmente se encuentra en el Museo de Navarra y que procede del Palacio de Óriz es un palacio de Cabo de Armería en las afueras de Pamplona que están ustedes viendo viendo en pantalla y que se decoró a base de un extenso conjunto de pinturas en grisalla que también describen la guerra de Sajonia El palacio pertenecía a los Cruzat una de las familias próferes de la historia de Navarra que habían recibido varios servicios importantes beneficios importantes por parte de Carlos V y que decidieron no se sabe exactamente ni cuándo ni por qué ni a cargo de quién decorar la estancia principal de su palacio con estos frescos unos frescos en los que aparece de nuevo con mucha frecuencia los retratos en los que aparece también la epigrafía las inscripciones que dan fe de la naturaleza histórica de esos hechos y entre las inscripciones la más interesante en esta charla y la que ven ustedes en pantalla que dice la feliz batalla que en Alemania venció contra los luteranos el emperador Carlos V y luego sigue es decir igual que en la tapicería de Túnez se está insistiendo en que esto no fue un suceso bélico cualquiera sino que es un suceso bélico ligado sobre todo a una guerra de religión de esos años también es el palacio del Marqués de Santa Cruz en el viso del Marqués en la provincia de Ciudad Real mandado a construir por Álvaro de Bazán Marqués de Santa Cruz y que sería héroe de la batalla del Lepanto es un palacio clasifista y un palacio muy adornado con frescos frescos de naturaleza muy variada hay frescos abundantes de carácter mitológico algunos de ellos incorporando retratos por ejemplo el Marqués el Marqués de Santa Cruz aparece representado como Nectuno y su padre aparece representado como Marte y entre los frescos hay numerosas representaciones topográficas y muchas representaciones bélicas todos los frescos forman un discurso sobre el linaje de los Santa Cruz sobre su historia sobre las virtudes que tradicionalmente han cultivado a base de su comparación con las virtudes de los héroes mitológicos sobre los territorios sobre los que han ejercido influencia y sobre las batallas libradas por los Santa Cruz ven ustedes aquí una de ellas de nuevo con una larga inscripción que nos explica ante qué estamos o vemos esta escena en la que también aparece una inscripción que la recorre por toda su parte inferior en la que se nos explica que los privilegios de los Santa Cruz se remontan al inicio de la Edad Media cuando acudieron en ayuda de Sancho Abarca el rey de Navarra es decir a través de todo esto los marqueses de Santa Cruz se estaban representando a sí mismos y a todos sus antepasados y se estaban identificando como marqueses como herederos de una línea sucesoria cuya historia había estado jalonada por los éxitos y dentro de esos éxitos lo que son las batallas los hechos militares ocupan un lugar fundamental porque son los que legitiman en última instancia los privilegios de que gozaban los Santa Cruz igualmente también en esa misma época otra de las grandes casas nobiliarias españolas los duques del infantado estaban decorando su palacio en Guadalajara y siguieron unas pautas parecidas a la que hemos visto en el palacio del viso del marqués de hecho la estancia principal del palacio del infantado era la llamada sala de la zubia donde lo que se representaban son hechos bélicos antiguos la mayoría de los cuales se remontaban a la edad media y eran aquellos en los que los infantados también asentaban su memoria como casa nobiliaria a lo largo lo que hemos visto ahora todos son obras del siglo XVI a lo largo del siglo XVII se continúa con esta dinámica de salas de batallas en 1604 cuando el palacio del pardo arde y se reconstruye y se redecora una de las salas principales incluía varias series de batallas además de retratos de carácter alegórico de Carlos V y a lo largo de ese siglo nos volvemos a encontrar con este tipo de espacios por ejemplo de nuevo en el escorial en el escorial faltaba por decorar la gran escalera y su decoración se aborda en tiempo de Carlos II a finales del siglo XVII a través de un complejo un complejo programa iconográfico que se encarga Lucas Jordán un programa que rápidamente que incluía por supuesto retratos de los monarcas reales incluían un grupo de escenas de batallas relacionadas fundamentalmente con San Quintín aquí ven a Carlos II explicando a su mujer y a su madre toda la decoración pictórica de la bóveda de la escalera en esos años también a finales del siglo XVII los nobles siguen haciendo salas de batallas entre ellos los condes de Fernán Núñez que en su palacio en Fernán Núñez en la provincia de Córdoba dedican una gran sala a exponer la historia de su estirpe a través de ocho grandes cuadros que han llegado hasta nosotros en mal estado y de los que se conocen también ocho dibujos de los que les presento este o este en estos cuadros es muy importante constatar la presencia de epigrafía y constatar dentro de esa epigrafía la alusión a fuentes históricas en la epigrafía se hace alusión a las fuentes escritas que testimonian la veracidad de lo que se está narrando por ejemplo se pone como muchas veces se cita a Esteban de Garibay a Ambrosio de Morales a los grandes historiadores que había tenido el país esos historiadores ya son los garantes de que lo que se está contando es verdad y muestro esta escena porque es muy interesante casi toda la serie se compone de escenas bélicas la sección es esta en la que el rey Fernando III está repartiendo territorios andaluces a los distintos nobles que habían intervenido en la conquista con eso los Fernández Núñez lo que están afirmando es que sus privilegios su poder territorial procedía de ese pasado en gran parte de ese pasado bélico glorioso y para terminar una sala un tipo de sala de batallas que tampoco aparece ni en palacios ni en grandes catedrales sino que podemos encontrar en en iglesias sobre todo en iglesias vinculadas o en capillas vinculadas al Rosario a Nuestra Señora del Rosario como esta capilla del Rosario del convento de Santo Domingo de Murcia saben ustedes que la batalla de Lepanto se vinculó al Rosario porque se decía que la Virgen del Rosario había intercedido para que la batalla llegara a buen fin y los dominicos insistieron mucho en esa relación en lugares como esta capilla de la Virgen del Rosario en cuya parte en cuyo presbiterio aparecen de nuevo los retratos de los héroes de la batalla de Lepanto y a cuyos pies aparece este gran cuadro de batallas de casi cuatro metros en el que se representa esa misma esa misma batalla y para terminar después de este repaso y rápidamente insistir en dos cosas insistir en lo que une al Salón de Reinos con las salas de batallas que hemos visto hasta entonces pero también en lo que lo singulariza y lo que lo principal que lo singulariza es que el Salón de Reinos se convirtió no sólo en un espacio que recogía la memoria de la monarquía española sino que fue un espacio también con unas fuertes connotaciones literarias y artísticas el Salón de Reinos fue el espacio donde se midieron los principales artistas españoles que trabajaban en Madrid en esa época en el resto de las salas de batalla normalmente la decoración había sido hecha por un maestro o un maestro y un solo maestro y su equipo y en ellas no se confide ese espacio como un lugar de confrontamiento artístico el Salón de Reinos es la primera sala de batallas en España en el que el componente artístico es muy importante el componente de rivalidad artística y por ejemplo si en el resto de las salas de batalla abunda la epigrafía en el Salón de Reinos la única epigrafía que hay está 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 reducida a la firma de algunos de los autores a la firma de Vicente Carducho que escribe su nombre en una larga leyenda en latín en los tres cuadros que hizo a la falta de firma de Velázquez que dejando de firmar estaba demostrando que él no necesitaba firmar porque su estilo era reconocible y su calidad eran reconocibles por cualquiera o a la firma de Pereda que era con diferencia el más joven de todos y firma haciendo costar su tempranísima edad y como he dicho al principio el Salón de Reinos es también un espacio literario un espacio varias de cuyas obras más importantes se forjan a partir de una experiencia literaria se forjan a partir del conocimiento de las obras teatrales de Calderón y de las obras teatrales de Lope de Vega y un espacio que así mismo genera una importante literatura genera por ejemplo en el mismo año en que se construye una colección de poemas en alabanza al mismo o genera dos años después una obra muy importante como son las obras varias al Real Palacio del Buen Retiro de Manuel de Gallegos que constituyen en cierto sentido un complemento de las obras teatrales que he citado antes porque a través de una retórica alegórica se nos está contando el significado del Salón en su conjunto y este énfasis en lo que tiene el Salón de Espacio Artístico y Espacio Literario no es inseparable de lo que tiene el Salón de Espacio Político porque en esa época la realidad artística y la realidad literaria estaba directamente relacionada con los discursos políticos y bueno nada más aquí saben ustedes que el Salón de Reinos es inacabable en las sugerencias que puede suscitar y en este caso lo que he querido es centrarme un poco en estas dos cosas concretas gracias aplausos 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 Gracias.